Viene el campeón olímpico Jiménez a poner arriba a la América ¡Gol! Hago por América el 9 de las 6 y las anticoronas ¡Giménez! Aquí vendrá entonces Llega Jiménez contra Cota, Cota contra Jiménez ¡Gol! De Raúl Jiménez se perfila el olímpico Dierna derecha para cobrar así Compartieron la gloria, hoy son enemigos De derecha le va a pegar así ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. ¡Gol!